Ante la decisión del Gobierno Nacional frente al regreso a la presencialidad de toda la comunidad educativa, la Gobernación del Valle se prepara para este avance del Plan Nacional de Vacunación de la Comunidad Estudiantil. La Secretaria de Educación del Valle, Mariluz Zuluaga, habló sobre el trabajo que están realizando en el proceso de matrículas para el año lectivo 2022. Anunciaron que el sector educativo regresa a la presencialidad total en el calendario académico año 2022. Invitamos a nuestra comunidad educativa a acatar esta decisión para avanzar hacia la presencialidad completa en todos los ámbitos educativos de los municipios no certificados del Valle del Cauca, tanto en instituciones públicas como en privadas. Hasta el momento, el 90% de los docentes en los 34 municipios no certificados del Valle se encuentran con su esquema de vacunación completo. La Secretaria también hizo un llamado para que los padres de familia hagan vacunar a sus hijos y estos completen su esquema de vacunación para este aforo escolar del 100% de presencialidad. Esto es posible gracias al avance que se tiene en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con altas coberturas de inmunización en la población docente y en estudiantes, y esto hace que podamos hacer este llamado. Los ministerios de Salud y Educación continúan trabajando para normalizar el proceso educativo en medio de la pandemia del COVID-19. Mantuvo a la población escolar desde la formación virtual, después en el proceso de alternancia, y finalmente regreso a las aulas de clase en las instituciones educativas de los municipios del Valle del Cauca. Y nos unimos a esta invitación que hace la ministra de Educación a los padres y cuidadores de nuestros niños, niñas y adolescentes para tener una burbuja escolar protegida contra el virus. ¡Suscríbete al canal!